Las noches que paso bajo las estrellas que no cambian, me llenan de aburrimiento, pero qué podemos esperar si la monotonía nos ha dominado, los afanes de una vida consumidora han borrado las ilusiones del corazón. Aún no estoy muerto, pero a veces siento que lo estoy, repitiendo el mismo día una y otra vez desde hace algunos años, como un ciclo inquebrantable y perpetuo. Por ejemplo, hoy me levanté, fui al trabajo y ahora me preparo para dormir. Lo único que hice fue mirar al cielo nocturno, pero las estrellas son las mismas para mí que otras noches. ¿Acaso he fallado como ser humano? ¿Me he esforzado por ser un ser predictivo que he olvidado lo que es vivir? No lo sé. De lo único que estoy seguro es que mañana me levantaré, iré a trabajar y luego me acostaré. Cada cosa la repetiré como un reloj bien ajustado, cada acción, cada respiración, cada paso. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ahora no tengo amigos. Era más fácil hacerlos de niño, pero honestos. Los demás son seres indiferentes y extraños, como si fuéramos de planetas diferentes. Sé que los otros comparten mi punto de vista, se nota en sus ojos, en su forma de estrechar la mano, una especie de aridez social que raya con el asco. Tal vez sí sea cierto que he fallado como humano, pero no solo yo, todos lo hemos hecho. Y ya no deberíamos llamarnos humanidad. Espero que cuando ya esté en mi tumba, el cielo se mueva y cambien las estrellas. Porque ya estoy aburrido de siempre ver el mismo cielo nocturno. FMRR 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 FMRR